Empieza esa magia del culturismo que es la secada, por decirlo de una manera así. Estás cargando carbohidratos, estás bajando agua, traes un porcentaje de grasa bajito, pues te empiezas a ver bien lleno con tus formas. O sea, de toda la semana que estuviste en descarga, que te viste flojito, que te viste así, que ni entrenabas bien, te empiezas a verte lleno con venas y te lo juro que son cambios.